bien chicos vamos a empezar muy buenos días el día de hoy vamos a tener una nueva clase de matemática ya saben que al final de la clase vamos a tener una pequeña prueba con Socrative ya saben cómo ingresar a Socrative no chicos entonces vamos a empezar la clase hoy día vamos a hablar de aquella operación es inversa a la multiplicación a la potenciación acabamos de ver el día de ayer la potenciación no la potenciación donde teníamos la base el exponente y el resultado que era la potencia no ahora vamos a volver a hacer lo contrario bien vamos a empezar viendo lo siguiente bien el tema de hoy día radicación en n bien vamos a ver lo siguiente acá tengo yo un cuadrado no es cierto bien si ustedes ven ese cuadrado no es cierto vamos a tener perdón vamos a tener perdón que el área de este cuadrado es 36 centímetros cuadrados y el área de este otro cuadrado es 81 centímetros al cuadrado bien vamos a ver vamos a ver nosotros sabemos que estos lados son L y L acá lo vamos a llamar x y x bien yo quiero saber cuánto vale el lado de este cuadrado entonces como yo tengo el área y el área es igual a 36 a mí me han dicho para saber cuánto es el lado que debo multiplicar L por L ¿no es cierto? L por L bien L por L ya sabemos que L por L es el área del cuadrado entonces yo me pregunto yo me pregunto yo me pregunto ¿qué número multiplicado dos veces igual es 36? entonces resulta que acá vamos a tener que esto de acá es 6 por 6 bien entonces vamos a tener que el lado de este cuadrado vale 6 por lo tanto por lo tanto el lado es igual a 6 centímetros bien vayamos acá igualmente el área de este cuadrado en este caso en este caso es 81 ¿no es cierto? y 81 81 es lo mismo que según el área yo coloco que es lado por lado en este caso es x por x ¿no? x por x y por lo tanto si yo veo que el número multiplicado dos veces me da 81 ¿no? que el número multiplicado dos veces me da 81 yo encuentro que ese número es que el número multiplicado dos veces me da 81 debe ser igual ¿no es cierto? en este caso sería 9 por 9 y en este caso entonces el lado en este caso x es igual a 9 centímetros bien chicos yo he podido ver que hallar el lado esto es multiplicar dos veces el número pero yo lo que estoy haciendo en verdad si yo tuviera esto estoy hallando lo que se llama la raíz entonces si yo pongo 6 estoy hablando que la raíz de 36 en este caso la raíz perdón lo vamos a poner así lo vamos a poner así lo vamos a poner así la raíz de 36 a eso se está refiriendo cuando me sale 6 la raíz de 36 es 6 y acá la raíz para poder hallar directamente el valor del lado de 81 es 9 cuando hablamos de raíz en este caso ya vamos a hablar luego cuando no hay nada acá se supone que acá va a estar un 2 por eso que se va a llamar raíz cuadrada así como yo digo 5 al cuadrado 5 elevado al exponente 2 acá vamos a hablar de raíz cuadrada bien bien chicos vamos a ver los términos de la radicación luego de haber visto esa parte introductoria bien ahí tengo una raíz en este caso tengo el 3 acá en esta parte tengo escrito un número 3 acá adentro tengo el 6 4 64 y acá el valor que me sale a ver que me está diciendo cuando a mi me dicen raíz cúbica de 64 me está diciendo que el número multiplicado 3 veces me da 64 que el número multiplicado 3 veces me da 64 ese valor es 4 eso es la raíz si a mi me dicen cuál es la raíz cúbica de 64 yo tengo que preguntarme yo tengo que preguntarme que el número multiplicado 3 veces me da 64 y ese número multiplicado 3 veces 4 por 4 por 4 por 4 si ustedes multiplican esto es 4 al cubo ¿no cierto? y eso es igual a 64 que vendría a ser lo que está acá entonces yo me tengo que preguntar ¿qué número multiplicado 3 veces me da 64? ese sería el 4 ese sería el 4 bien ¿cuáles son los términos? atención ojito este de acá que está acá en este símbolo se le llama índice ¿ya? índice ¿ya chicos? ese se llama índice el que está acá dentro el que está acá dentro el que está acá dentro se llama radicando radicando acuérdense bien o también llamada cantidad sub radical acuérdense chicos de los nombres entonces entonces tenemos índice ¿quién está ahí? un ratito Kevin bien índice lo que está dentro del símbolo radicando cantidad sub radical y el resultado recuerden que toda operación tiene un resultado se llama raíz entonces a mi me preguntan ¿cuál es la raíz cúbica de 64? 4 ¿cuál es la raíz cuadrada chicos? cuando no hay nada ¡ojo! ¡ojo! cuando yo tenga así y no hay nada acá miren chicos cuando no hay nada acá ¿ya? ahí está el 2 está el 2 ¿ya? no se coloca no se coloca se pone así nomás por eso que se llama este de acá se llama raíz cúbica ¿ya? vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo luego ¡ojo! cuando a mí me dicen raíz cuadrada por decir de 25 esto de acá esto de acá me está diciendo que el número multiplicado dos veces me da 25 ¿ya? 5 5 muy bien 5 yo pongo acá 5 cuando a mí me dicen raíz cuarta ahí sí puedo poner raíz cuarta chicos acá sí pero cuando no vean nada está el 2 ¡ojo! acá no es necesario poner sino que yo lo estoy poniendo con rojo porque ahí no es necesario poner mira acá es como si pusiera un 2 un 2 pero no se pone cuando ahí me dicen raíz cuarta por ejemplo de 16 eso de ahí es ¿qué número multiplicado cuatro veces me da 16? a ver ¿qué me dice? ¿qué número multiplicado cuatro veces me da 16? 2 2 muy bien ¿ya? entonces así podemos sacar muchos a ver ¿qué número multiplicado cinco veces me da 32? 2 2 ¿no? y así podríamos ver varios ejemplos bien chicos entonces queda claro tenemos índice radicando lo que está dentro y raíz ¿ya? entonces la raíz es el número que me dice ¿cuántas veces debo multiplicarlo para que me salga el radicando? si yo multiplico ¿por qué? porque vamos a poner acá porque dos puntos ¿por qué es 4 la raíz cúbica de 64? porque 4 profesor es igual a 64 ¿ya? por eso es que la raíz cuando usted está escribiendo parece que aparecía un dedo de alguien ya por favor ya ya Matías concéntrate en la clase bien entonces ¿por qué es 4? porque 4 por 4 por 4 es 64 ¿y de dónde sale esto? ¿de dónde sale eso? del índice ¿se recuerdan chicos? tres veces ¿no? este es el índice del índice sale tres veces este es el índice esta es la raíz el 4 y este sería el radicando si lo queremos ver porque hemos dicho que la raíz es lo contrario la operación inversa de la potencia ¿bien? listo vayamos chicos a compartirles las propiedades ¿ya? vamos a las propiedades rápidamente vamos a las propiedades acá está pero pues yo no conocía la raíz cuadrada pero ahora la conozco a ver vamos a compartir pantalla bien chicos un ratito ahí está ¿qué cosa es la radicación? ahí estamos viendo raíz de 16 miren chicos están observando que no hay nada acá chicos de nuevo estoy repitiendo miren acá en raíz de 16 esto de acá ¿no es cierto? vamos a señalar ya este se llama donde estoy señalando ¿cómo se llama? ¿cómo se llama chicos? donde estoy señalando dice el 16 ¿qué cosa es? ¿cómo se llama? raíz 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 chicos, cuando no hay nada es como si yo pusiera el 2, ¿listo? bien, acá es la raíz cúbica de 27 me está diciendo que el número multiplicado atiende Ángel atiende y deja de estar jugando ayer has estado mal, atiende la clase raíz cúbica de 27 me está diciendo que el número multiplicado 3 veces me da 27, el 3 que el número multiplicado 4 veces me da 16 el 2, entonces vamos a pasar a la siguiente a ver un ratito vamos a vamos a pasar a la siguiente bien un ratito bien, pasamos a la siguiente ahí está chicos, los elementos o términos de una radicación, ¿cuáles son los elementos o términos de una radicación? ¿no? son el índice que en la potencia se llama exponente, ¿no? el índice miren chicos, este se llama índice el de acá se llama radicando cantidad subradical ya sabemos que este también se llama radicando chicos, ¿ah? ojo este de acá también se llama a ver, lo voy a colocar mejor este también se llama ¿cómo se llama chicos? radicando radicando ahí está ¿ya? radicando o cantidad subradical y el resultado ¿cómo se llama chicos? ¿cómo se llama? raíz 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 ¿listo? bien bien, pasamos a la siguiente un ratito ya perdón bien entonces ahí me dicen que raíz cuarta de 16 es 2 ¿no es cierto? estamos observando el índice ¿cuál sería? a ver ¿cuál sería el índice acá? todos vamos a colocar ¿cuál sería el índice? 4 4 4 ¿cuál sería la cantidad subradical o radicando? 16 16 16 16 muy bien ¿cuál es la raíz? 2 2 ¿cuál es el índice? 2 2 3 2 3 ¿cuál es la cantidad subradical o radicando? 7 2 muy bien bien continuemos no sé qué pasa acá no quiere pasar bien bien chicos ahí nomás lo dejamos ya saben qué cosa es bien vamos a ver ahora rápidamente las propiedades propiedades rapidito vamos a ver cómo estamos de tiempo muy bien vamos a ver las propiedades propiedades rápidamente primera propiedad primera propiedad a ver la primera propiedad es la que sigue a ver qué pasó apague el micrófono José Cotrina le voy a bajar puntos bien la primera propiedad si yo tengo una raíz cúbica de 8 por por decir 27 ya miren chicos una raíz cúbica de 8 por 27 ya esto de acá miren cuando hay multiplicación es lo mismo que decir raíz cúbica de 8 por raíz cúbica del otro de 27 a ver a ver qué me dice cuánto sale eso cuánto es la raíz cúbica de 8 cuánto es la raíz cúbica de 8 2 2 2 2 2 2 17 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 a ver vamos a ver otra a ver si me dicen raíz de 81 por 49 esto de acá sería no es cierto raíz de 81 por raíz de 49 en este caso es raíz cuadrada ya les he dicho que acá hay un 2 ¿qué número sale raíz de 81? a ver chicos 9 9 claro porque 9 por 9 es 81 7 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 8 8 7 8 8 9 9 9 10 14 15 15 raíz de una raíz ¿ya chicos? entonces cuando yo tenga así miren raíz de raíz de por decir de 625 cuando ustedes tengan así chicos lo que tienen que hacer ¿qué número está acá? a ver ¿qué me dice? ¿qué número está acá? se va a multiplicar se va a poner una sola raíz y se van a multiplicar de todos los números sería entonces 2 por acá también vale 2 ¿no? acá hay 2 ¿no? chicos acá recuerden que acá hay 2 ¿a? 2 por 2 ¿cuánto sería? ¿no? de 625 ¿cuánto? entonces sería 2 raíz cuarta de 625 625 y ustedes me van a decir ¿qué número multiplicado 4 veces me da 625? a ver ¿quién me dice? si termina en 5 es por 5 5 claro si ustedes multiplican 5 por 5 por 5 4 veces me va a salir 620 muy bien muy bien muy bien hija a ver vamos a ver otro ejemplo si yo tengo raíz cúbica de raíz cuadrada y vamos a poner acá una potencia miren de 3 a la 6 esto de acá a ver perdón antes de pasar a eso antes de pasar a eso antes de pasar a eso vamos a poner lo dejamos ahí porque vamos a ver ojo si yo tengo raíz m de perdón raíz por decir de 5 a la cuarta miren chicos acá ¿qué número está? el 2 ¿no es cierto? esto de acá va a ser lo mismo que decir 5 4 y este índice chicos ese índice va a pasar a dividir ojo siempre va a pasar a dividir ¿ya chicos? entonces este 2 pasa a dividir ¿no? pasa a dividir y va a ser ¿cuánto va a quedar? a ver ¿qué me dice chicos? ¿cuánto va a quedar? ya este índice siempre va a pasar a dividir ¿cuánto va a quedar? 5 a la cuadrada 5 4 entre 2 ¿cuánto es? 2 ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25 25 5 por 5 sería 25 el resultado ¿ya? a esto de acá se le llama potencia de un exponente potencia de un exponente fraccionario ¿ya? a esto se llama no, perdón a esto se llama raíz de una potencia ¿ya? raíz de una potencia a ver vamos a ver otro ejemplo para que quede claro eso a ver ejemplo a ver si a mí me dicen a ver ¿cuál es la raíz de la raíz cúbica de 5 a la 12 perdón vamos a poner otro número de 3 a la 12 a ver chicos ¿qué tengo que hacer? tengo que multiplicar multiplico entonces 2 por 3 ¿no es cierto? eso es lo que me dice la profe la raíz es 9 3 a la 12 muy bien muy bien ya lo sacó un compañero ¿cuánto es esto? 6 ¿no es cierto? raíz sexta de 3 a la 12 ¿y qué hemos dicho? que se divide entonces esto de acá será pongo 3 12 entre 6 ¿y cuánto queda eso chicos? 12 entre 6 ¿cuánto es? 2 3 al cuadrado ¿y cuánto es 3 al cuadrado chicos? 3 por 3 9 9 ¿listo? ¿vieron chicos? ¿cómo es que se hace esta operación? ¿bien? bien chicos vamos a tener entonces con estas tres propiedades ¿no? con esta sería la tercera propiedad tres propiedades raíz de una potencia ¿bien? y vamos a poner un ojo acá ojo así como ponemos esto de acá siempre es bueno colocar lo siguiente si yo tengo exponente fraccionario vamos a tener cuidado ¿no? exponente fraccionario es decir si el exponente es una fracción chicos van a ver lo siguiente a ver cuando tengan ustedes un exponente fraccionario dale a caballero está pidiendo entrar a ver un ratito chicos muy tarde están ingresando algunos ya si yo tengo por decir 3 a la 5 medios chicos esto es lo mismo que decir miren chicos cuando tengan ustedes así se recuerdan de acá este de donde viene miren de donde venía el 6 del índice este 6 es el índice entonces quiere decir que esto es igual raíz cuadrada porque acá es como si este 2 fuera acá ¿no? raíz cuadrada de 3 a la quinta ¿ya? este en esta fracción este número va a ser el índice del arra is como acá miren entonces nosotros también podemos volver de acá para acá ¿bien chicos? entonces vamos a poner otro ejemplo si yo tengo 5 a las 7 cuartos esto es lo mismo que decir raíz este 4 es el índice raíz cuarta de 5 a las 7 ¿listo? entonces eso que quede claro que esto es siempre el índice el 2 nunca se pone chicos ya saben que cuando no hay nada ahí está el 2 ¿bien? listo vamos a ver vamos a ver el libro a ver todos al libro libro de actividades página a ver vamos a ver el libro de actividades a ver todos el libro de actividades página página 72 aunque ya lo hicimos ¿no? no hay problemas ahí de raíz ya lo hicimos ¿profe? ¿qué página? ah ya la pregunta 4 la pregunta 4 vamos a hacer ¿profe? ¿qué página? página 72 72 72 a ver libro página 72 libro página 72 ¿no? ¿no? la pregunta 4 la pregunta 4 esa es la que faltaba dice el volumen de un cubo se calcula usando la siguiente fórmula ¿profe? una cucaracha en tu pantalla ¿dónde? profe una cucaracha ¿dónde? no hay nada profe algo está apareciendo en la pantalla sí profesor sí profesor ¿dónde? no quiere que estudiemos ya déjalo ahí no hay nada listo a ver chicos me dicen me dicen que el volumen es igual a L al cubo ¿no? ahí dice ¿no? volumen es lado al cubo son las aristas de un cubo es decir si yo dibujo un cubo ¿no? si yo dibujo un cubo ahí está el cubo ya ahí está el cubo ¿bien? me dice que el volumen del cubo es 64 me está diciendo que esto es igual a 64 centímetros cúbicos ¿bien? me está pidiendo cuál es la arista ya sabemos que el año pasado que hemos visto a esto se llama arista al largo al ancho o a la altura ¿bien? eso se llama arista entonces vamos a decir que el volumen es igual a largo por ancho por altura en este caso le han puesto L ¿no? perdón le han puesto L pero eso se llama arista ¿no? acá le vamos a poner L L largo ancho y altura ¿bien? entonces el volumen es L al cubo ¿no es cierto? el volumen es L al cubo como hemos puesto acá pero eso es igual a 64 y entonces lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente para hallar L ¿no? L entonces de acá sacando de acá L al cubo es igual a 64 me está pidiendo me está pidiendo qué número elevado al cubo me sale 64 entonces lo que me está pidiendo es hallar la raíz cúbica de 64 ¿qué número elevado al cubo me sale 64? la raíz 4 ¿qué número elevamos? 4 4 muy bien claro 4 ¿por qué 4? porque 4 por 4 por 4 es igual a 64 quiere decir que vale 4 centímetros esa diría la respuesta copienlo chicos rápido copienlo voy a bajar esto copienlo entonces mientras que van copiando vamos recordando los términos o elementos de una radicación son índice radicando o cantidad subradical y el resultado se llama raíz bien hemos visto que cuando no hay nada se llama raíz cuadrada ojo eso también no lo he puesto ojo cuando no hay nada se llama raíz cuadrada raíz cuadrada cuando yo tengo un 3 se llama raíz cúbica raíz cuadrada a ver vamos a poner bien acá raíz cuadrada raíz cúbica raíz cúbica y cuando tienen así cuarta raíz cuarta profesor eso donde lo ponemos raíz cuarta listo ya entonces eso es lo que van a tener en sus respectivas cuando lean raíz cuadrada raíz cúbica raíz cuarta el índice siempre me dice cuántas qué número es aquel que he repetido tres veces me da el radicando qué vale es el número que he repetido dos veces me da el radicando cuál es el número que he repetido cuatro veces me da el radicando bien como acá qué número multiplicado tres veces me da 64 hay que leerlo así chicos qué número multiplicado tres veces me da 64 bien bien chicos terminen eso y van a ir a ya todos tienen que entrar a Socrative a ver todos digiten Socrative vamos terminen de copiar y todos digiten Socrative ¿qué le ponemos después de que ya pusimos el login y el student login ya después del login ponen Suárez 2020 ya les dije a ver a ver vamos a repetir lo que se les dijo entren a Socrative punto com Socrative punto com luego ingresan entre inicio inicio luego ponen estudiante y cuando ponen estudiante le va a salir un cuadrado y ahí van a poner Suárez 2020 yo ingresé a Socrative pero tiene que poner ya tienen que poner Suárez 2020 y me esperan hasta que yo ingrese la prueba ya voy a ingresar a la prueba eso de la raíz cuadrada parece que fuera de secundaria pero ahora lo conozco vamos a empezar vamos a empezar la prueba vamos a empezar la prueba todos ingresen prueba y entré y no sale todavía ya listo ya empezó ya empezó chicos todavía no veo ingresar a mí no me no me deja entrar profe dice solo se ya ingresé y números de nombre de clase ya Suárez 2020 tienen que poner ingresen ya ingresó con Z si te confundiste creo que es con Z ahí me he equivocado he puesto radicación 4P debe ser 5P de quinto de primaria ya ingresen contesten chicos a ver faltan ahí varios todavía que ingresar vayan contestando muy bien Uriel contestó bien me sale esperando a que la siguiente Matías Carrera ha respondido mal la primera ¿qué pasó? está fácil la primera pregunta la he repetido un montón de veces ¿qué pasó Matías Carrera? todos han contestado bien la primera pregunta menos Matías bien Uriel se equivocó la segunda pregunta profe la última pregunta la segunda pregunta ¿qué pasa Matías? ¿qué dice de mí? ya respondí la primera no atiende la clase Matías voy a tener que hacer un feedback con él ya ya van varios que han terminado la segunda pregunta profesor no puede entrar terminó Akemi 100% muy bien Akemi 100% excelente Akemi muy bien Akemi muy bien Grecia 100% muy bien Gabriel 100% muy bien Masao 100% muy bien muy bien excelente lo felicito muy bien Adrián se equivocó en una muy bien Esmeralda 100% muy bien David Noriega 100% profes cuanta nota es entonces profes cuanta nota silencio no hablen a ver Oveja y Matías verdaderamente voy a tener que hacer un feedback no han estado atendiendo la clase a ver Rodrigo y Uriel se equivocaron en la segunda igual Ángel muy bien Renzo Matías 100% profesor no puede entrar Ángelo 100% muy bien Ángelo faltan responder todavía la última pregunta algunos muy bien Akemi terminó primera muy bien hijita te felicito ya falta responder Ángel falta responder Uriel Rodrigo la última muy bien Xiomara 100% a ver falta Matías y falta Oveja terminar falta José y falta muy bien José 100% profesor los que acabaron ya se pueden salir un ratito no pueden salir porque yo voy a ya estamos terminando apúrense que vamos a terminar ya estoy terminando lo que faltan responder la última pregunta Luciana Torres no sale mi nombre Luciana Torres Ángel Vilches Rodrigo Quispe Kevin Kevin 100% ya Matías solamente falta cerrar Matías Ovej Rodrigo Uriel y Ángel cierren cierren chicos estoy esperando que cierren muy bien muy bien Ángel solamente se equivocó en una a ver falta Uriel Rodrigo yo me equivoco también en una Ovej y Matías no está mi nombre en ese cuadro Matías uy de nuevo igual que ayer Matías Matías te estás pero hoy día voy a llamar a tu casa ya ayer llamé voy a conversar que está pasando muy bien muy bien una nomás se equivocó falta Rodrigo Rodrigo tú no más faltas para cerrar Rodrigo Rodrigo tú no más faltas para poder cerrar Rodrigo estás voy a cerrar sí profesor sí profesor sí soy profesor sí me lo escuchó termina termina hijo tú no más faltas bien hay varios que han sacado 100% Rodrigo termina hijo calcula eso yo termine ya yo me saco yo solo me equivoqué Rodrigo te falta marcar la última sí profesor ya marca marca hijo porque ya ya voy a cerrar ya me he pasado el tiempo profesor yo no puedo entrar a la clase bien esmeralda cuál clase si ya ingresamos a la clase hace rato ha debido hacer tu prueba no ha marcado nada la prueba no puede entrar no pero es igual que ayer ya les he dicho entren a socrative.com pongan inicio estudiante y terminan Joshua termina Rodrigo te estoy esperando que conteste la última igual Joshua Dalia no ha respondido nada yo no sé por qué Rodrigo responde hijo Joshua termina tu prueba ya me pasé del tiempo a ver voy a dejar a Rodrigo ¿qué pasa Rodrigo que no responde la última? ya muy bien Joshua terminó Joshua que recién entrado y tiene dos buenas y una falló muy bien Joshua Rodrigo ya voy a cerrar no marcas nada ya voy a cerrar Rodrigo ya Rodrigo listo cerraste bien terminamos vale listo bien ahora lo es ya todas esas notas se las voy a pasar cuando mande la tarea hoy o mañana le estoy enviando su tarea junto con RM bien chicos ahí está la la retroalimentación los felicito a todos los que sacaron 100 nos vemos luego bien nos vemos luego chicos nos vemos hay que estar atentos en clase Renzo perdón Matías Carrera a todos los que han no han sacado han sacado una buena o o todas mal en el caso de Renzo ya ayer estoy mal peoda estoy bien ya chao